Yo me pongo, ya no veo lo que me dicen. Los excombatientes de la patria se pronunciaron a favor del diálogo nacional e hicieron un llamado a los nicaragüenses a defender la paz que tanto le ha costado al pueblo. Nosotros estamos en total respaldo al comandante Daniel Ortega Saavedra y en total respaldo a fortalecer y defender el modelo del Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha gobernado en paz, en prosperidad durante 11 años. Habemos personal preparado para contrarrestar todas estas barbarias que están haciendo. Lo único que el comandante nos está deteniendo, nos está diciendo que mantengamos la paz, que mantengamos el respeto, el amor para nuestros conciudadanos. Y primeramente Dios y nuestra Madre Santísima que nos está columbrando nuestra tierra de que no queremos derramamientos de sangre más. Porque todos los que estamos aquí somos de experiencia para combatir, para pelear y luchar. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está luchando por nuestra paz. Y a nuestro comandante que está haciendo las cosas más lindas que ningún país centroamericano lo haya hecho. Él no ha sido apañador de sinvergüenzar de nadie porque hemos luchado con nuestro sentido, nuestro corazón. Comandante, aquí estamos, tus cachorros de Sandino. Los hombres y mujeres que conocieron la crudeza de la guerra, hoy valoran el significado de la paz. Es por eso que hacen un llamado al pueblo en general a utilizar el diálogo como único mecanismo de entendimiento. Desde el municipio de San Juan del Río Coco les informó Axel Matus. Esta mesa del diálogo... Esta mesa del diálogo...